Un total de 17 picanterías de la ciudad de Arequipa se dieron site el viernes 4 de agosto en la Plaza de Armas de la ciudad para participar del tradicional Festival de la Chicha. La decimoprimera edición de este evento fue bien recibida por la población mistiana que abarrotó los puestos de ventas, en su mayoría acompañados de amigos y familiares. La demanda fue tal que algunos ciudadanos esperaron entre 20 a 30 minutos para saborear la típica bebida arequipeña hecha a base de guiñapo de maíz negro. Uno de los puestos más grandes fue el de Saida Villanueva de la picantería Caucau II. La picantera señaló que solo durante el lapso de la mañana ofreció 2.500 litros de chicha, mientras que otros expositores del festival tuvieron una oferta de 500 litros. Desde 2013 realizamos la fiesta de la chicha, esta es la onceava fiesta de la chicha. Ya está integrada en el programa de las festividades de Arequipa, aquí en la Plaza de Armas de la ciudad. Y nosotros, las picanteras, como Patrimonio Cultural La Nación, estamos haciendo la fiesta de la chicha con sus ricos potajes y por supuesto con la elaboración de la chicha que estoy demostrando en este momento. En cada puesto picantero, la oferta fue variada, dado que no solo se vendió chicha arequipeña, sino diversos platos típicos que comensales locales y extranjeros disfrutaron acompañados de un variado show. No obstante, el desorden también causó incomodidad en algunos asistentes, ya que el festival se hizo solo en un lado de la Plaza de Armas cuando en ediciones anteriores se hacía en toda la periferia. Como se conoce, antes las picanterías arequipeñas eran llamadas chicherías y eran un punto social de descanso. Sin embargo, poco a poco se fueron ofreciendo platos para acompañar la bebida. La hace única, digamos, el amor con que la preparas, el hervido, ¿no? Que el buñapo sea bien germinado, bien molido, bien secado y por supuesto bien hervido, ¿no? Bien hervido y el fermento más que todo, el fermento, ¿no? Hablamos de 48 horas, 48 horas, un poco más todavía, porque la chicha es una bebida alcohólica, no es un refresco. Es decir, es que tiene muchas bondades al organismo, ¿no? Es lactogénica, es para la vinilidad, para el insomnio, regula el aparato digestivo, tiene probióticos, da inteligencia. Muchísimas bondades tiene la chicha. Y es lo último, lo último, lo que vamos a cerner ahorita. Mira, ese color característico es negro, como la bandera arequipeña, ¿te das cuenta? Su color es pardo, oscuro, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que... Dos horas, dos horas hervido, dos horas, bien hervida la chicha. Como te decía, acá esta olla tiene 100 litros de chicha. Es lo que hemos filtrado. Es el color, esta es la nata, esta es el filtrado, es la usma, le llamamos usma. Y de acá se van las chombas, van las chombas. Cuando enfría, enfría y luego va envasado a las chombas. Listo para servirse, pero 48 horas en fermentación. ¡Salud! Música Música ¡Gracias!